Hola como están amigos, aquí les traigo un video de información de último momento de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York en Brooklyn, Nueva York, están sacando ahí, ustedes pueden ver las víctimas que ha cobrado la pandemia y también la diócesis de Brooklyn ha anunciado que un caserdote de origen mexicano ha fallecido y les dejo el video también de la ciudad de Oaxaca donde se está preparando para la pandemia y cuídense que no es un juego, no es algo que hay que tomarlo en broma, hay que cuidarse porque esto está cobrando víctimas les voy a dejar el video de la ciudad de Oaxaca donde el presidente de la ciudad de Oaxaca está llamándole a la gente que se tome cosas en serio le está repartiendo víveres para que se mantengan en sus casas y al final también les dejo el video de aquí con audio de Brooklyn, Nueva York y una persona que me lo mandó para que ustedes vean que no es juego, así que nos vemos, cuídense, protéjanse, hasta luego Estamos visitándolos para entregarles un pequeño apoyo, una despensa y pedirles que se mantengan en casa sabemos que es complicado, sin embargo es importante hacerlo por la salud de todos debemos evitar el contagio del COVID-19 el presidente de la república nos ha pedido a todos los mexicanos mantenernos en casa hagámoslo por el bien nuestro, de nuestras familias y de la comunidad de ser posible lavarse el mayor número de veces las manos al día y usar de lo posible gel antibacterial en la medida que hagamos y cumplamos con estas recomendaciones es en la medida que vamos a salvar muchas vidas en España y en Italia son diarios miles de muertos porque no hicieron caso a estas recomendaciones les pido por favor, es por el bien de ustedes de sus familias y de toda la comunidad seamos responsables yo sé que es difícil porque muchos de ustedes tienen que trabajar todos los días para ganarse el pan para sus familias por eso estamos aquí como administración municipal a mi cargo los vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades ayúdennos a contener esta emergencia en materia de salud cuiden mucho a sus abuelitos y abuelitas por favor y a los niños deseo muchas gracias al presidente por esta despensa que nos dio no me lo esperaba la verdad nos cayó así como que de sorpresa y gracias por pasar a visitarnos le doy las gracias al presidente municipal que nos está apoyando que ahorita estamos pues muy este como le diré pues lo necesitamos muchas gracias por darnos el apoyo y esperemos que pase pronto y aquí agradecido con ustedes por el apoyo por el apoyo y digamos que esto va en serio en serio y gracias gracias por ese apoyo Oaxaca de Juárez 2019-2021 un buen gobierno para todos y'all estas chido es por real Please stay inside, this is for real This is no joke, y'all This is for real This is for real, y'all This is for real This is Brooklyn Hospital Sorry for the camera shaking But this is for real, y'all This is for real Please stay inside Please pray for the people Please pray for the people, y'all This is for real